¿Vos te operaste con Lotoki? Me operé con un asesino. Pero varias veces te operaste con un asesino. No, una sola vez. ¿Una sola? Pero además, ¿qué pasó? Porque en un momento en el video, que era chico... Te quiero aclarar algo. Yo fui también un ignorante. Claro. Pero eras amigo. Yo fui amigo. Yo tenía una amistad con él que le presté la garantía de una casona que tenía en Palermo. Dios mío. Antes de tener su cucho donde él operaba. Porque en esa casona, él quería poner... Ahí había quirófano. Esa clínica era de otro cirujano muy reconocido que siguió operando toda la vida y nunca tuvo problemas. La alquiló la casa. Esa casa tenía quirófano, no tenía ascensor. Entonces, tuvo que tirar la casa abajo y convertir. O sea, una camilla no entra en un ascensor normal y tampoco la podés bajar en una camilla cuando tienes una persona en un paro, con un paro. Entonces, él reconstruyó ese lugar, pero seguían pasando las mismas cosas. ¿Y vos le firmaste la garantía de eso? Sí. ¿Pero por qué? Porque tenían una gran amistad. Porque yo consideraba que era un amigo. Y que era un buen profesional. Había que darle la oportunidad para que se itale. Sí, hasta ese momento yo no tenía ningún síntoma. De buena fe. No tenía ningún síntoma. Pero ya te había operado. Sí. ¿Vos sabías que no era cirujano plástico? No. Ah, pero nadie sabía cuando vos vas a un cirujano. Era un encantador de pedir. A ver, mostrame lo que no le pedís. A ver, mostrame. No, pero al ser amigo digo capaz que... Normalmente vas por recomendación. Vas por recomendación. Un momento de mucho auge de él. Y llegué como llegamos todos, porque todas se operaron y primeras figuras se operaron también, que aún no lo están diciendo. Que sería bueno que lo digan, porque eso también sirve y va a tener peso. Pero no te estoy hablando de... Pero están las personas que mirá que han dicho a mí me operó y me dejó bárbaro. ¿Sabés qué pasa? Pero pasando los 10 años... Hay varias que lo reivindicaron. Pero pasando los 10 años se convierte en una enfermedad que se llama mal de Asia. Es terrible. El mal de Asia es peor que el HIV. O sea, te morís. Yo lo tengo acá, el mal de Asia. ¿Vos cuánto hace que te operaste? Es lo que significa el mal de Asia. Yo me operé hace más de 10 años y me saqué todo lo que tenía porque se puede sacar.